Muchas gracias, Arturo, muy buenas tardes a todos. Voy a hacer uso del privilegio de cederle la palabra al doctor Andrés Fábrega para que dé lectura primero a la ponencia del doctor Alberto Carrillo. Bueno, quisiera antes de hacerlo recordar que aquí mismo en Colotlán, el doctor Alberto Carrillo en el primer encuentro, yo dictó una conferencia magnífica en donde nos llevó al caso de Tenamastle, el caso jurídico, y presentaba prácticamente en esos momentos los dos volúmenes de su trabajo sobre Tenamastle. Lo digo sobre todo por los estudiantes que definitivamente hace 10 años no estaban en la conferencia del doctor Carrillo, pero son dos volúmenes estupendos que supongo están aquí en la biblioteca y que les recomiendo muchísimo consultar. Dicho lo cual, y lamentando que no esté aquí el doctor Carrillo, me da muchísimo gusto que esté el doctor Fábregas. Yo estaba muy entre emocionada y nerviosa de que me tocara compartir mesa con el doctor Carrillo, así que hacerlo con nuestro gran chichimeca es más o menos equivalente. Entonces, aquí va. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cárdenas, a Lisa. Miren, les explico. El doctor Alberto Carrillo, como bien decía la doctora Elisa Cárdenas, dio una excelente conferencia con la que abrimos el seminario formalmente. No existía, no existía este edificio incluso. La dio allá donde es ahorita la, donde está la sala de lectura, me parece que esa es de la biblioteca. De cómputo enseguida. Y enseguida, ¿no? Todavía había obras, se pusieron sillas, y vinieron los estudiantes de aquel momento, no sé si alguno de esos estudiantes todavía sobrevive aquí, o ya se fue. Y el doctor Carrillo habló efectivamente sobre don Francisco Tenamastle, tatuán de la provincia de Nochistlán, Jalisco. Y él tituló a su trabajo de aquel momento, Don Francisco Tenamastle, tatuán de la provincia de Nochistlán, Jalisco, pide cumplimiento de justicia sobre su levantamiento y defensa natural. Consejo de Indias, Valladolid, España, 1555-1556. Y lo que hizo fue el análisis de una defensa jurídica de Tenamastle, con la asesoría de un personaje muy recordado en el sur de México, que es Rayo Bartolomé de las Casas. Esa fue la conferencia extraordinaria que dio Alberto Carrillo. Hoy nuestro muy querido amigo Alberto Carrillo hubiera querido estar aquí, el doctor Najera lo visitó en su casa, en la piedad. Pero Alberto está dedicado de salud, por más esfuerzos que hizo no pudo venir. Y escribió siete hojas, que no las voy a leer, porque no es un trabajo terminado, se ve que hizo un gran esfuerzo por seguirlas. Y lo que hace Alberto Carrillo en estas siete cuartillas, o siete hojas, es enumerar los capítulos, los capítulos que aparecen en las memorias que hemos editado en el colegio, digo en el CPECH, yo he sido el colegio de Michoacán, es que él trabaja en el colegio de Michoacán. Entonces la verdad es que no vale la pena leerlas, porque creo yo que es mejor ganarle tiempo a que la doctora Elisa Cárdenas ponga su trabajo, y nos queda además un poco de más espacio para presentar después la revista, los libros, el programa que tenemos. Pero eso es lo que contiene el trabajo de Alberto, es un enlistado de los trabajos, de los capítulos y de los autores de las memorias. Y ni siquiera está completo, pues, se quedó en la memoria número dos. No pudo completar las demás. Pues desde aquí le deseamos a Alberto Carrillo que se recupere muy pronto, y que pronto esté otra vez con nosotros. Y sin más, pues ahora sí que yo también tengo el privilegio de devolverle la pelota a la doctora Elisa Cárdenas. Y además me voy a permitir, perdón, Arturo, por la abusivez del micrófono, pero me voy a permitir decirles a los estudiantes que la doctora Elisa Cárdenas es una historiadora notable de nuestro país. Yo digo que muy satisfactoriamente es académica de la Universidad de Guadalajara. Sus contribuciones para entender la Revolución Mexicana en Jalisco y en el centro occidente son muy importantes. Y es una de las alumnas, yo creo, más distinguidas de otro gran historiador francés, en este caso, que ya murió, François Javier Guerra, que es un clásico, pues, en la historiografía mexicana. Entonces estamos ante un personaje que, me voy a permitir decirlo así, sabe lo que dice, no todo el mundo sabe lo que dice, Elisa sabe lo que dice, les recomiendo muchísimo leer sus textos, leer sus libros, y hago votos para que Elisa pueda estar con más frecuencia aquí en el norte, y sin más preámbulos, muchísimas gracias, doctora Cárdenas, por aceptar, estar con nosotros hoy aquí como miembro del seminario, que es ella también. Muchísimas gracias. Bueno, esta reflexión que yo voy a compartir con ustedes nació hace 10 años en una entrevista que le hice al doctor Andrés Fábregas para una revista que veníamos recordando con Pedro Tomé en el camino, de historia, que era la revista Tacuá, que también ya pasó a la historia de las revistas. Y en esa ocasión dialogábamos sobre el concepto de Gran Chichimeca, para mí era un descubrimiento, y hace un momento en la mañana alguien preguntaba, bueno, ¿y qué es eso de la Gran Chichimeca? Y era exactamente lo que yo me preguntaba, y lo que le pregunté a Andrés en esa ocasión. Y de esa entrevista, y de lo que él respondió, lo que para mí saltó a la vista inmediatamente, fue el imperativo que plantea la idea misma de Gran Chichimeca, de una nueva lectura de la historia americana en general, a la luz de nuevas claves de interpretación relativas no solamente a sus espacios, sino y sobre todo a la calidad de los habitantes de estos espacios. Explico, si puedo. Cuando se propone el concepto de Gran Chichimeca como ese inmenso espacio americano que alberga una cantidad muy diversa de culturas, y sobre todo sobre cuya extensión y temporalidad, parece que no hay consenso ni urgencia de que haya consenso tampoco, cuando se hace esa propuesta el alcance rebasa con mucho los límites por extensos que sean de un marco geográfico. Por lo siguiente, primero porque supone una revaloración de las culturas, de los pueblos, de los habitantes, en cualquiera que sea la perspectiva que se elija de ese territorio. Una revaloración en términos de respeto para empezar. Hace tres días discutíamos con mi madre sobre el rato que había pasado ella ayudándole a su nieto de nueve años hacer una tarea que era encontrar en el diccionario la definición de la palabra respeto. Y se habían topado con una definición casi arqueológica donde me decía ella es que fue terrible porque no supe qué parte de la definición darle al niño para que copiara en el cuaderno. Claro, porque respeto era toda esa definición marcada por una jerarquía es decir deferencia reconocimiento de la superioridad etcétera y le dije mamá pues lo que pasa es que esa definición ya está completamente rebasada y en el respeto pues que tendría que haber el reconocimiento del valor de quien sea que se esté siendo considerado. Entonces una revaloración de culturas de pueblos de habitantes en términos de respeto. También rebasa cualquier marco geográfico la propuesta de Gran Chichimeca porque esta revaloración lo que supone es una crítica de conceptos precedentes que han sido claves en la interpretación de la historia americana durante siglos. Se habló aquí de Mesoamérica pero Mesoamérica es la coronación de interpretaciones muy anteriores. Como dirían tal vez los antropólogos si me arriesgo obliga a preguntarse desde digamos el lugar del otro tradicional o sea los chichimecas ¿quién es ese otro que normalmente ocupaba el sitio completo del sujeto de la historia? Entonces por estas razones una respuesta historiográfica que únicamente parta de la inscripción territorial de los actores o de los acontecimientos es totalmente insuficiente cuando no me atrevería a decir incompatible con el planteamiento de la gran chichimeca así que me pareció que convenía detenerse en los elementos centrales de la crítica implícita del concepto gran chichimeca al marco general de lectura de la historia americana por lo general pensamos en américa del norte pero la pregunta que yo quisiera hacer es que una vez que hablamos de la gran chichimeca pensamos en américa del norte y que que no tendríamos que pensar en una suerte de chichimeca del gran sur equivalente dentro de esta misma perspectiva para el resto del continente bueno entonces voy a hacer un repaso esquemático de los que son elementos vertebrales de lo que podemos considerar la lectura tradicional de la historia de américa en la larga duración son elementos que además de proponerse para la historia en el marco de la larga duración histórica tienen ellos mismos como se puede ver una vida larguísima y lo que se debe decir también es que es una lectura tradicional perfectamente intercultural y no en el sentido con contenido utópico de las políticas interculturales sino en el sentido histórico de que la dominación es intercultural también se debe advertir que se trata de una tradición estrechamente vinculada con los diversos dominios imperiales entonces esta última característica lo que hace es que esta lectura sea una lectura con pretensiones de única y por eso mismo la crítica de sus fundamentos obliga cuando no supone una postura decolonial postcolonial o por lo menos anticolonial bueno entonces ahora voy a los elementos centrales de esta lectura y voy a señalar algunos paralelismos que no son gratuitos ni carentes de consecuencias los elementos centrales pues son conocidos de todos en realidad primero hasta donde sabemos la en la expansión de su dominio sobre una multitud de pueblos americanos los mexicas toparon con insumisos y redentos a los que llamaron chichimecas que bajo esa etiqueta agruparon a multitud de pueblos distintos entre sí lo sabemos nosotros muy bien pero ellos no lo ignoraban cuando nos detenemos en la etiqueta chichimeca casi siempre nos remitimos a la etiqueta bárbaros que inventaron los griegos para reducir ideológicamente simbólicamente a pueblos que por otras vías eran irreductibles y por lo tanto indómitos y nos detenemos menos en esto pero me parece que se puede hacer un paralelismo con el análisis que hiciera Bufill de la categoría indio como categoría de la condición colonial o sea en un caso en la etiqueta se reúnen los dominados en el otro se agrupan los imposibles de dominar pero sobre ambos y por igual se extiende una el manto del desprecio que los va a marcar durablemente por siglos como inferiores obviamente en ambos casos ¿en qué consiste la operación? en borrar deliberadamente rostros diferenciados e igualar por el desprecio a culturas diversas chichimecas bárbaros indios son tres etiquetas de una longevidad y de un impacto seculares y todas a partir del siglo XVI se van a alimentar recíprocamente entre sí y en ese sentido el siglo XVI es una especie de nodo semántico de gran impacto ahora por supuesto que gozan como sabemos de mayor difusión las dos últimas etiquetas bárbaros indios pero en este sentido estaría pendiente un estudio sobre la forma en que semánticamente el concepto chichimeca combina a partir del siglo XVI al indio y al bárbaro bueno también hasta donde sabemos cuando los españoles avasallaron al imperio mexica adoptaron sin mayor problema y sin mediar cuestionamiento esta interpretación de sus vencidos relativa a los pueblos insumisos norteños tan es así que la categoría chichimeca sobrevivió perfectamente a sus creadores con las mismas connotaciones y con la misma carga ideológica y acercándose a partir de ese momento y cada vez más a otra categoría la de salvajes inscribiéndose así a partir de ese momento y cada vez más en el arsenal semántico del nuevo imperio entonces ni antiguos ni modernos simplemente salvajes se producen entonces algunas paradojas semánticas no menores que en el fondo y si se me permite el anacronismo deberían haber conducido al cortocircuito pero no condujeron al cortocircuito la más relevante es que bajo el dominio español y consolidada ya la categoría indio los chichimecas pasan a codearse dentro de esta categoría con los mexicanos que es una etiqueta de creación de entonces un costal seguramente incómodo y del que más de alguno desearía salirse y sin embargo de alguna manera los chichimecas plantean un desafío a la propuesta de Bonfil sin llegar a ser sin llegar a ser la falla ni la excepción pero plantean un desafío que es son indios sin que sepamos si caben o si no caben dentro de la condición colonial o a partir de cuando precisamente caben en ella bueno por otro lado también hasta donde sabemos la nación mexicana que se inventa en el siglo XIX desprendiéndose del dominio español conserva y otra vez sin mediar la más mínima interrogación crítica el esquema general de interpretación histórica que subyace a las dos interpretaciones anteriores presupone la superioridad cultural del sedentarismo sobre el nomadismo y para esto parte de una concepción jerarquizada de las culturas en el más puro estilo eurocéntrico Roma y Atina una jerarquización que además fue objeto de la reflexión ilustrada y de todas las modulaciones posibles y por consiguiente reforzada intelectualmente desde finales del siglo XVIII en consecuencia siempre bajo este esquema la frontera ecológica y el patrón de poblamiento se asumen como fronteras de la civilización y aquí aparece otra etiqueta los estereotipos que sintetiza Sarmiento para el sur tienen perfecta cabida y además acogida perfecta en este país solo que dentro de esa tensión entre civilización y barbarie si al indio hay que mestizarlo o aún acabarlo como dice explícitamente el discurso y estoy pensando en la tesis de Erika Vázquez del doctorado en ciencias sociales que dirigió Andrés que es una tesis sobre el discurso racista de la prensa caliciense del siglo XIX bueno si bajo ese esquema al indio se le debe mestizar o se le debe acabar para poder construir la civilización en cambio el chichimeca sigue siendo capaz de acabar él con la civilización porque sigue haciendo incursiones en tierra civilizada que no van a cesar sino precisamente hasta el XIX y que además se interpretan como llamados al exterminio entonces aquí también caben algunas consideraciones semánticas primero por la misma operación que amalgamó a los dominados americanos bajo el título de indios en el siglo XIX todos son por igual bárbaros por su calidad de indios y esto es algo que rápidamente obliga a una gradación de la barbarie porque como quiera que sea los chichimecas se conservan en estado salvaje otra etiqueta que va a nutrir las interpretaciones históricas siempre coqueteando con los indios con los bárbaros y por supuesto con los chichimecas y los chichimecas son salvajes pero por supuesto no de los buenos y sin dejar entonces el diálogo con Bonfim se puede hacer la hipótesis de que es en este momento es decir en algún momento del siglo XIX cuando la condición colonial alcanzó a los chichimecas en parte aunque en realidad es una pregunta abierta bueno si avanzamos un poco más llama la atención que la nueva nación también haya conservado sin crítica esta versión de una frontera de civilización que es una tradición de interpretación histórica creada por los mexicas pero llama igualmente la atención que la revolución de 1910 haya dejado intacto ese patrón interpretativo y es más incluso lo reforzó habría que pensar en Vasconcelos lo bueno que Vasconcelos se fijó en la carne asada y no en la torta ahogada que es un poco más bárbara que la carne pero bueno aún llamando la atención resulta un acto consecuente con el hecho de que la nación se asumía heredera de dos tradiciones sintetizadas en este mundo ahora llamado Azteca y la herencia española y sin duda con una fuerte preferencia por la herencia española de manera que el universo de los chichimecas sigue siendo ese otro incómodo en la identidad nacional que por supuesto no cabe dentro de ninguna de las herencias civilizatorias y estas consideraciones no son ajenas a la decisión de los mandamases revolucionarios de exterminar a grupos insuficientemente mexicanizados y esto se y por ende potencialmente insumisos es lo que hizo Obregón con las propias tropas que le habían ayudado en la guerra y entonces la historia encima se sigue escribiendo con ese mismo criterio en cambio lo que sorprende mucho más es que desde el ámbito académico y con gran sofisticación teórica no sólo se haya propuesto el concepto de Mesoamérica sino que conserve el éxito que tiene siendo que hace enteramente suyos y dentro de la misma dinámica crítica estos presupuestos de inferioridad y superioridad que están presentes en las lecturas que acabo de resumir que de ello resulte lo que este seminario ha evidenciado hasta el cansancio en particular las mesas de arqueología en términos de la inequidad de presupuesto de investigación por ejemplo ni siquiera es preciso insistir en la relación de todo lo anterior con los dominios imperiales y con las formas renovadas de los colonialismos internos externos o como quiera que ahora les tengamos que etiquetar puesto que ya esas etiquetas no son del todo satisfactorias entonces en cambio se precisan renovados esfuerzos y yo creo que sumados a los que estarían en la revisión que hizo el doctor Carrillo de lo que se ha producido en estos 10 años desde la perspectiva del seminario por parte de los historiadores a mí lo que me parece es que tendríamos que renovar un esfuerzo interpretativo en nuestras historias es decir no basta con acumular trabajos sobre actores situados en esta zona que pensamos que se puede denominar Gran Chichineca sino que tendríamos que ser mucho más conscientes de lo que supone la propuesta misma del seminario como discusión teórica y como crítica o en todo caso mucho más de lo que hasta ahora en la práctica historiográfica hemos sido esa es una invitación atenta a los colegas historiadores con esto termino la intervención muchas gracias doctora